¡Hola! ¡Somos Tangente! ¡Feliz año! ¡Ya estamos de vuelta con un programa más! Empezando la segunda parte del primer año de Tangente. Recuerden que Tangente arrancó apenas el año pasado, en marzo, si no estoy mal, ¿verdad? Marzo. Y ya vamos caminando hacia nuestro primer año, así que estamos contentos, satisfechos de lo que se ha logrado y esperando ir hacia más. Así que les deseamos un feliz año a quienes nos ven y nos escuchan. Y de paso aprovecho para dar la bienvenida a quienes me acompañan hoy. Ya pueden ver ustedes ahí. Están con nosotros. Gabriel Reyes, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por invitarme. Y Rudy Herrera, ¿cómo estás, Rudy? Bien, gracias. Ahí vamos. ¿Todo bien? ¿Estás agripado, Rudy? No viste a contagiar vos, hombre. Esperamos que no. No, no, no. Buenas defensas. Buenas defensas. No, pero antes de arrancar mucho con el tema que nos trae hoy a la mesa, quería contarles que si tienen por ahí ya sus listas escolares en la mano, pueden ir a Piedra Santa. Y si gastan más de 300 y presentan su lista escolar, les dan un descuento de 10% en las compras que dan. Así que ya saben, si tienen ahí listas escolares, creo que ustedes no son papás, entonces... Ah, pero tengo sobrinos. Sí, tienen sobrinos, entonces pueden ir a comprar ahí. Yo también tengo sobrinos. Puedes aprovechar a ir a comprar, puedes llevar las listas escolares a tus sobrinos y hacer algunas compras ahí que sería bueno, pero bueno. Vamos a arrancar con este primer análisis del año de nosotros, porque ya hubo un par de programas este año para arrancar. El primero ya estuvo Lucy con Janel y Baclav y hablaron un poco de cuál es el país que tiene que gobernar Arevalo, ¿verdad? O sea, creo que fue interesante escuchar ahí los escenarios que los veían. Todavía hay por ahí en el aire un escenario que tiene, creo yo, creo, particularmente una posibilidad muy mínima de que algo pase antes del 14 y no sé, quieran dar otro golpe o quieran seguir con el golpe de Estado y que no tenga posición. Pero creo que eso se ha ido desactivando. Eso se habló ya el miércoles por acá. Y luego, pues, la entrevista con Virginia La Parra, que también estuvo muy buena. Pero nosotros vamos a hablar un poco del Congreso, ¿verdad? Viene una nueva legislatura, ya toma posesión el 14 y hay unas dinámicas interesantes generándose alrededor del Congreso porque creo que algunas cosas van a tener que cambiar. Corríganme si estoy mal, pero yo tengo la idea, digamos, que las últimas dos legislaturas se han movido principalmente por intereses particulares, ¿verdad? Digamos, ha sido el dinero particularmente lo que ha movido el voto de los diputados. Se ha visto en distintas ocasiones de forma muy obvia, pero creo que las últimas acciones del año pasado, que fue la aprobación del presupuesto y cuando le quitan el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pues claramente se veía ahí que se estaba moviendo algo, ¿verdad? No tenemos como esa certeza, pero hay rumores de pasillo, hay algunas investigaciones de qué ha hecho la prensa independiente y otras cosas que nos dicen que sí, y bueno, y la forma como se repartieron o se querían repartir ese presupuesto, que finalmente fue puesto en suspenso por la Corte de Constitucionalidad, pues también nos decía que habían muchísimos intereses económicos de por medio dentro del Congreso con los famosos diputados constructores, los diputados ONGeros, hay todo tipo de diputados dentro del Congreso, pero esa dinámica no va a cambiar tanto, digamos, el tipo de diputado que llegó a esta nueva legislatura, y eso quiero que también me cuenten, no cambió tanto, ¿verdad?, en lo que estamos viendo. Lo que sí es distinto es que, digamos, Semía, que es el oficialismo, ¿verdad?, actualmente, pues tiene 23 diputados, pero tal vez arranquemos un poco hablando y recordándole a la gente cómo quedó conformado, cómo quedará conformado este nuevo Congreso que toma posesión el 14 de enero. Tal vez, Gabriel tenía esos datos por ahí. Sí, tal vez lo primero es que creo que es difícil saber qué tipo de Congreso nos espera, porque buena parte de los diputados, o la mayoría de diputados, son nuevos. Hay 103 diputados nuevos y 57 reelectos, que si bien la estructura de los partidos que van a gobernar ese Congreso es similar, los nombres y las caras van a ser en su mayoría diputados nuevos. También cambia un poco el orden de poder en las bancadas, con la irrupción de Semía con 23 diputados, como la tercera bancada con más poder. Hay cosas que son relativamente normales, que es que la UNE tenga una cuota parecida de poder, digamos, mantiene cierta cantidad de diputados relevantes, y la prevalencia del exoficialismo en vamos, que, digamos, repite cantidad, y esas son las tres fuerzas que van a gobernar el Congreso. Yo, pues antes, creo que Rudy tiene mejores datos ahí, pero creo que es útil en un contexto en donde hay tantos partidos y tantas bancadas, tratar de orientar siempre a la bipolaridad y encontrar cuál es el clivaje que va a dividir este Congreso. Digamos, siempre hemos hecho ese análisis de, aparentemente el Congreso está dividido en un clivaje entre diputados a los que yo les diría transaccionales, que buscan la transacción, y diputados... Son los que buscan el... Sí, diputados orgánicos. Que eso viene, digamos, de una dicotomía que antes planteaba Weber, que era los políticos profesionales contra los políticos de vocación. Los políticos profesionales eran aquellos que vivían de la política y los de vocación eran los que vivían para la política. De ese análisis más filosófico llegamos a, aparentemente, dos tipos de diputados, estos transaccionales y los orgánicos. Si partimos de ese análisis, creo que podemos hablar de cómo se va a reconfigurar el Congreso en un contexto donde el incentivo de transacción creo que va a existir, pero va a estar más disperso que lo que ha estado en las últimas dos legislaturas, porque el principal proveedor de ese incentivo, que es el Ejecutivo, hoy está en manos de los orgánicos, digamos. Rudy, ¿qué datos tenías vos de esta nueva conformación del Congreso? Pues, bueno, tenía datos muy similares, ¿verdad? Al final de cuentas, para no meternos en detalles, creo que lo que dijo Gabriel resume muy bien la forma de pensar en el Congreso como una entidad que al final de cuentas tiene dos opciones en cómo actuar. Es decir, en cada una de las mociones que hay en el Pleno, al final de cuentas tiene que votar si aprobar o no aprobar, ¿verdad? Votar a favor o votar en contra. Obstenerse, pues, pero obtenerse y votar en contra es lo mismo. Al final solo se pueden aprobar leyes o se quedan en espera. Y partiendo de esa concepción de que su rol principal en estas actividades donde las podemos juzgar los analistas es aprobar o no, tenemos esta idea de que, bueno, la agenda la ha venido poniendo este grupo o este perfil de diputados transaccionales. Entonces, ellos han dicho qué viene cada semana al Pleno en las sesiones ordinarias y también, como tenía la Junta Directiva, también ponen sobre la agenda qué otros temas extraordinarios, solemnes, se discuten, pero ahora pasa a las manos de los orgánicos. Entonces, tienen agenda setting, ¿verdad? Que es el poder de decidir qué es lo que se discute en la agenda o por lo menos de promoverlo con más predominancia o una bancada un poco más grande. Pero eso depende también de si llegan o no a estar integrados como parte de la Junta Directiva del Congreso. Ese es el agenda setting, ese es el gatekeeper, esa es la, ¿cómo se llama? La entidad que tiene ese poder. Y ahora, pues, van a poder tener mucho más visiblemente una posición en contra con recursos que eran los que permitían esa transacción. Porque van a tener visiblemente, porque ya sabemos que en la administración pasada o la última legislatura, tuvimos menos de 10 diputados que hacían muchísima bulla. Menos de 10. Es un grupo muy pequeño. Ahora ese grupo se expande, por lo menos en una de esas bancadas, a ser 23. Entonces, si ellos pueden hacer más bulla y desde el principio ponerse como una meta, visibilizar el trabajo de estos diputados orgánicos, pueden comenzar a balancear o mover la balanza en una dirección contraria a la que estamos acostumbrados en el Congreso, ¿verdad? Que es más transaccional. Dámela y que te la doy. O que me das y que te doy, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahorita vamos a comenzar a ver un Congreso, no necesariamente que se va a voltear la tortilla, pero que sí está pensando en que algunas partes de esta tortilla están considerando darse vuelta. Y eso le abre la oportunidad a otros diputados que han sido tradicionalmente transaccionales o que vienen de una cultura transaccional a reconsiderar esas opciones, ¿verdad? No digo que lo vayan a hacer, no digo que todos van a decir, ah, bueno, el éxito es mía, yo lo quiero en mi distrito, aunque yo vengo de un partido en donde mi papá o mi tía o mi familiar o conocido me enseñó ciertas prácticas transaccionales. O sea, ahorita esa puerta está abierta y está abierta con éxito, está abierta con un cierto margen de éxito. Bueno, hablemos de esta cultura transaccional que se ha generado dentro del Congreso. Digamos, yo les decía al inicio, las últimas dos legislaturas lograron armar una bancada que se llamaba Oficialista, digamos, una super bancada pegada con Chicle. ¿Verdad? Creo que fue el gobierno de Jimmy Morales el que comenzó a hacer estas alianzas y, digamos, habían dos motivaciones, creo yo. Una era porque se sentían bajo ataque en ese momento por la lucha contra la corrupción y el tema de CICIG. Eso creo que les ayudó a cohesionar muchas de las fuerzas dentro del Congreso, pero la otra fue también que encontraron que, digamos, algo que no era nuevo, pero lograron hacer una forma de hacerlo tal vez un poco más eficiente, que era repartir esos recursos entre quienes estaban dentro del Congreso. ¿Verdad? ¿Cómo se hacía? Pues, el presupuesto del Estado, obras, ¿verdad? ONGs, que sabemos que reciben muchos recursos y que muchos de esos diputados son, participan en ese tipo de negocio. ¿Verdad? Entonces, digamos, estaba muy claro y creo que el gobierno actual, ¿verdad? O sea, el gobierno saliente, lo perfeccionó hasta cierto punto. Pero lo perfeccionó en un punto que también se les volvió complejo, porque ya se escuchaba para el final del gobierno que los diputados no levantaban la mano si no había algo de por medio. ¿Verdad? Entonces ya, digamos, se llegó al extremo en el que lo volviste tan transaccional que ya hasta te jugaban en contra, porque si no tenías para pagar, no te aprobaban nada. Entonces, el tema se empezó a volver más complejo. Ahora, esa cultura está instaladísima ahorita dentro del Congreso, ¿verdad? Ahora, Semía no puede entrar a jugar, ustedes están en el Congreso, Semía no puede entrar a jugar en esta dinámica porque el costo para Semía de hacer eso es altísimo. Yo creo que algo así podría votar a un gobierno de Semía, por ejemplo, si se encontrara que están transando. Pero entonces, ¿cuál es la moneda de cambio de un gobierno como Semía? Aquí vamos a espectacular un poco porque yo sé que es así. Yo lo primero que diría es que el carácter transaccional de los diputados y diputadas o del Congreso en general ha venido en una degradación bien evidente. Digamos, en los 90 era la distribución de obra a través de constructoras o de plazas, etc. Y eso fue evolucionando a convertirse en dinero casi que líquido que les llega a través de ONGs a el soborno que es lo último que estamos viendo ya casi que la famosa compra de votos y por último, en la extorsión. En la de si no votas, ¿verdad? Yo tengo recursos en el Estado para, no sé, destruirte la vida, meterte a la cárcel. Esa degradación, digamos, va a ser bien difícil de recuperar. Sobre todo porque si bien hay cambio en el Ejecutivo van a permanecer instituciones que han utilizado ese tipo de prácticas para obtener votos. Entonces, ¿cómo primero salimos del soborno y la extorsión y regresamos a otro tipo de incentivos que pueden ser de corrupción pero que no necesariamente son en ese grado de degradación? Creo que tal vez es una pregunta anterior a decir cómo pasamos de un Congreso de transaccionales a un Congreso de orgánicos, ¿verdad? Y por eso la pregunta persiste. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo? Digamos, ¿verdad? ¿Cómo va a detener primero un Congreso sobornado y extorsionado? ¿Cómo lo va a convertir en un Congreso de, ok, distribuyamos la obra pública con relativa transparencia, ¿verdad? A un Congreso de votemos todos orgánicamente o ideológicamente, ¿verdad? No lo sé. Y tal vez, Rudy, ¿qué le interesa a un diputado en estos tiempos? Porque, digamos, hacer negocio, enriquecerse, pues esa es la obvia, ¿verdad? Esa es la dada. Pero hay intereses políticos también. O sea, ¿querés avanzar una agenda política? ¿Un diputado distrital, por ejemplo, quiere hacerse un nombre en su distrito porque llevó obra, porque eso se mantiene? ¿O crees que ya se ha perdido el todo? No, yo creo que esa visión es incluso, no es particular para un tipo de perfil de diputado o de congresista. Es decir, no le pertenece solamente al transaccional o al orgánico. es genuina o es genuino el interés o la lucha que hacen las congresistas por traer recursos, desarrollo y bienestar a su electorado. Entonces, en ese sentido, tanto el orgánico como el transaccional va a hacer esa labor. Y eso es importante recordarlo porque a veces nos pasamos de tachar demasiado negativamente la labor que hacen los congresistas por buscar intereses más sectoriales, ¿verdad? Pero tenemos que saber que la forma en la que está diseñado nuestro congreso, tenemos dos grandes listados. El listado nacional es el que busca intereses nacionales mientras que el listado estatal es lo más natural y lo esperado que busquen ese desarrollo más particular. Entonces, si vemos un diputado orgánico que está tratando de hacer carrera porque las decisiones que tomó son para el bienestar colectivo y dentro de eso intentar jalar un poco más de agua para su molino, eso creo que es lo que haría los diputados o lo que movería a estos diputados a votar siempre evaluando técnicamente todas las propuestas que llegan a su despacho o a su bancada. Ese sería tal vez el óptimo al que podemos aspirar entendiendo que esas dinámicas pueden dar espacio a cierto tipo de corrupción porque además este diputado que jala agua para su molino en el sentido de voy a ver esta obra para mi distrito puede que sea el constructor pero digamos que Bueno, yo me imagino el mejor de los resultados que no está vinculado pero que tal vez hizo una gestión a través de de los gobernadores a través de los alcaldes se acercó a su electorado a sus cocodes codedes comodes y habló con ellos esa gestión política es genuina es abierta debería ser transparente en el mejor de los casos y no lo veo tan malo porque si al final de cuentas llega con una decisión técnica de por qué se les llevó recursos para inversión de obra pública entonces eso lo veo bien eso lo veo como racional y óptimo ahora degrademos un poquito el sistema que es más a lo realista a lo que vemos hoy de este otro lado tenemos estos diputados transseccionales que están interesados en hacerse un nombre porque ellos se beneficiaron y dieron empleo y creo que esa es la clave ellos lograron a través de agarrar recursos del ejecutivo y de obras que ellos negociaron por debajo de la mesa no con una gestión política sino con una ya sea una un palo o una zanahoria ¿verdad? pero a las personas con los recursos les logró sacar esos recursos y ahora usan esos recursos para ganarse ese apoyo y lo hacen durante los cuatro años y después en la campaña electoral también lo hacen a través de este esta misma relación transaccional en donde les dan trabajo en la campaña a las personas prometiéndoles más trabajo que se viene después y ellos quedan reelectos entonces se vuelve un ciclo inescapable en donde todo está vinculado a través del empleo de la relación que es transaccional al final de cuentas pero es un empleo garantizado si vos sos leal a mí no es a mi convicción el ciclo corrupción clientelismo corrupción clientelismo y infinito exacto entonces yo creo que ese es el otro lado que al final los dos están buscando cómo beneficiar a su electorado de alguna manera una más perversa que otra ¿verdad? pero los dos y yo creo que tal vez regresando a una cosa que decías antes eso del dinero ¿verdad? a mí sí yo sí quiero que tengamos una pausa y pensemos qué chocante es que los votos se compren o sea yo como economista o que se extorsionen me parece mucho más grave la degradación ha ido sí yo agarrando eso solo de precios ¿verdad? porque yo soy como economista yo a país que viajo al lugar donde voy voy al súper y veo precios o sea todo el mundo me estaba criticando que siempre estoy viendo precios pero hay un precio en el congreso por los votos y son tan conscientes algunos eso es lo que se habla ¿verdad? que son tan conscientes las personas que son parte de este juego que saben que incluso aceptar votar a favor de algo que genera bienestar le pierde valor a posibles votos más tarde y en los números se ve porque o sea pasamos de tener un congreso el de la legislatura anterior que tenía un promedio de mil votaciones por año a este último que cierra con 500 o sea casi que tenemos el 50% de votaciones porque el precio del voto está mucho más caro entonces a mí sí me choquea por eso quiero que pausemos un rato porque esto no es normal no está diseñado así y no deberíamos verlo como algo natural claro sí ahora antes de pasar al siguiente tema que es me gustaría hablar un poco de tenías unos datos sobre cómo se ha dispersado cada vez más el poder dentro del congreso creo que es interesante también para analizar esto les quiero contar de nuestro otro patrocinador que es Madera San Miguel Madera San Miguel sigue teniendo disponibilidad de unos talleres de armado de muebles de melamina ya saben si quieren tomarse un tiempo libre de estos análisis políticos que se hacen o de muchos temas que hacemos pues un poco de creo que dispersión y buscar ahí otras cosas que hacer es buena y pueden ir a Madera San Miguel y les dan un descuento si ustedes dicen que van de parte de Tangente para eso pueden entrar a la página de Madera San Miguel y ahí están los teléfonos y todo en la tienda de zona 9 si llegan físicamente y piden el descuento de Tangente se los van a dar también así que ya saben está ahí disponible pero a ver hablemos un poco de esos datos que tenías de cómo ha ido cambiando la composición del congreso en los últimos años porque creo que es interesante también o sea yo creo que también en la medida en la que en la que se ha degradado el actuar de los diputados que se ha degradado la forma como se transan los votos de los diputados también ha ido creciendo no sé si hay una correlación ahí pero ha ido creciendo el número de partidos el número de bancadas aunque no actúan de forma muy distinta pero ya no tenemos aquellas famosas aplanadoras que se veían en el pasado que actuaban en favor del partido oficial y demás pero contanos un poco del tema sí bueno lo que se hace es que se calcula un índice que se inventaron unos señores que se llaman Laxo y Tajepera algo así es su nombre y el índice lo que hace es que te da se llama el número efectivo de partidos que lo que te da es el peso real que los partidos tienen dentro del congreso en contextos de menor o mayor dispersión y entonces lo que vemos es un aumento bien significativo del número efectivo de partidos a través del tiempo digamos pasamos de tener dos o tres en los ochentas y noventas a tener cuatro cuatro partidos efectivos en los dos miles a tener seis y hasta siete en esta última legislatura ¿verdad? y Sartori lo que hacía era que planteaba se está refiriendo a los partidos grandes a los partidos lo que te dice es que partidos tienen poder efectivo en el congreso ¿verdad? más o menos poder de veto aunque no necesariamente y Sartori lo que hacía es que lo decía miren es relativamente sencillo un congreso que tiene un número efectivo de partidos de uno ¿verdad? es un congreso de partido único el partido comunista chino digamos en Cuba ahí es un número efectivo de partidos de uno y solo ese tiene poder cuando son más de cuatro lo que tenemos es un contexto de casi ingobernabilidad ¿verdad? hay demasiados partidos con poder de veto y eso lo primero que hace es encarecer las transacciones ya sea transacciones informales como el soborno y la extorsión o transacciones formales del tipo de negociación política ¿verdad? eso complejiza los congresos y los hace ineficientes porque hay que negociar con demasiada gente y convencer a demasiada gente ahora bien en Guatemala es extraño porque como el carácter de la transacción ha cambiado ¿verdad? el número efectivo de partidos por más que haya sido seis el último año lo que uno ve es que hay pocas votaciones pero esas votaciones presentan poca distorsión es decir hay más o menos yo hice el cálculo de que hay más o menos 128 diputados que votaron muy cercanos el uno al otro el año pasado y 28 digamos del otro lado y ese número no cambia ¿verdad? entonces por más que haya mucha dispersión en los partidos la dispersión no necesariamente es ideológica sino que es una dispersión transaccional y el mecanismo de transacción parece que es uno esos 128 diputados que más o menos votaron igual todo el año pasado ¿cuál fue el incentivo que los hizo votar a todos igual? porque uno dice si hay siete partidos efectivos en el Congreso ¿por qué no hay una dispersión ideológica que complejice esas votaciones y que diga pues no en esta votación hubo 60 versus 60 o no sé eso no pasa y creo que hay mucho más que hacer con estos números para terminar de entender por qué esos 128 diputados votan bajo el mismo incentivo aparentemente siempre ¿no? no hay no hay otros incentivos que les sirvan igual y digamos otro detalle es que por ejemplo en en congresos con números efectivos como de tres o cuatro lo que tiende a pasar es que se hace un gran bipartidismo orgánico aunque haya muchos partidos y las bisagras suelen ser los partidos más extremos ¿verdad? el caso de España que suele ser Vox o Podemos los que terminan determinando una votación porque son pequeños y más extremistas en el caso de Guatemala los partidos digamos más al extremo de la izquierda y la derecha no tienen ningún peso o sea el MLP y Winack y el ONG son irrelevantes y qué sé yo no sé quién será el más extremo antes pero ya no tal vez no sé el valor el unionismo no sé quién será los más ideológicos orgánicos ideológicamente eso no pasa en Guatemala sí no ahora que deciste eso me pongo a pensar que también hay una ausencia de partidos nicho partidos que tienen una agenda como muy específica que ellos la ven como transversal he visto por ejemplo en Suecia hay un partido que era abiertamente declarado feminista y era el partido feminista entonces todas las leyes los ecologistas los laboristas los bueno laboristas creo que son más más amplios pero los ecologistas solían ser los verdes en Europa todos los partidos ecologistas tenían exacto entonces yo creo que eso también hace falta aquí que de nuevo nos regresa a incluso tal vez hay una relación más o menos alejada de lo teóricamente ideal en cuanto al votante y los partidos porque no no si no se vota ideológicamente en muchos casos ahorita podemos ver que tal vez es una anomalía en esta última elección donde si mucha gente votó sorpresivamente por quien querían independientemente de un voto posiblemente estratégico para para un evento de primera vuelta seguido de una segunda vuelta con solo dos partidos verdad pero creo que se hace falta como que algunas de las expresiones teóricas de otros sistemas presentes acá que aquí Guatemala es bien particular en ese sentido y que parece romperse justo por ese gran bloque transaccional verdad como lo explicar como lo combatimos y digamos les meto un elemento en esa discusión y es semía verdad semía que es digamos el gran disruptor pareciera dentro del proceso político del país un partido digamos que se crea de una forma relativamente distinta que tiene cierta base ideológica que no era una ficha orgánico digamos un partido orgánico digamos de los pocos que hay y que logra crecer o sea que en un en un no sé no es el lotería pero digamos que en un en un golpe ahí de muchas cosas que se alinearon semía logra mete 23 diputados se convierte en la tercera fuerza del ejecutivo del legislativo y gana el ejecutivo dos cosas que no se esperaban y que y que y que rompen un poco ese sistema ahora cuál cuál podría ser el efecto de esto para que especulemos un poco o sea qué que podría qué dinámica podría generarse dentro del congreso ahora con ese elemento disruptivo ahí la que yo quisiera no sé si es la que va a pasar es que idealmente tarde o temprano el carácter orgánico de los diputados electos que también se traduce al voto orgánico vaya superando o doblegando a la transaccionalidad que es equivalente también al voto clientelar entonces lo que tenés es voto clientelar se convierte en diputado transaccional voto orgánico se convierte en diputado orgánico hoy la proporción era 80-20 eso o bueno incluso 90-10 qué sé yo hoy con semía la cosa parece haberse balanceado un poco yo esperaría que hacia el futuro los diputados empiecen a darse cuenta que eso es una tendencia que la sociedad está cambiando que es algo que se dice mucho en esta mesa y que ese cambio va a llegar a que esas dos fuerzas o esos dos clivajes que aparentemente existen digamos no tengo evidencia para demostrar que así sea tarde o temprano vaya a irse dando vuelta eso es lo que yo quisiera que pasara no lo tengo tan claro lo que creo que es más probable que vaya a pasar es que al cortar el incentivo de los fondos del ejecutivo o quitarlo sobre la mesa va a haber una un montón de cucarachas sin cabeza se van a loquear un poco se van a poner así quitaste el chicle el chicle que unía a estas alianzas ese famoso bloque de 128 transaccionales que encima hoy 103 son nuevos ¿verdad? o sea y solo hay 57 que se saben las viejas mañas ahí lo que va a haber es un montón de cucarachas sin cabeza pues y a ver quién los agarra y yo creo que la variable que va a determinar el futuro es la misma que lo hizo hace cuatro años que es la elección de la primera junta directiva esa votación es la que te determinó hace cuatro años el futuro del congreso no sé si se recuerdan que fue una votación en la que la une los diputados que hoy son de voz habían hecho una gestión para negociar 81 votos y tenían la mayoría versus digamos la transaccionalidad y en el último momento hay cuatro diputados que los traicionan pierden la elección gana la junta directiva vamos y ya es todo lo que se viene esa batalla que me imagino que ya está ocurriendo va a determinar también cómo va a funcionar el congreso los próximos cuatro años aprovechando que te dijiste el tema de la junta directiva y de su importancia hablemos de eso yo he escuchado yo soy aquí el que va a poner las especulaciones sobre la mesa yo he escuchado todas las especulaciones pero yo sí voy a poner las más atrevidas yo he escuchado que Semilla no se está moviendo tanto para o sea que con la suficiente fuerza como para como para lograr una junta directiva en donde a ver yo no yo no esperaría que Semilla presida el congreso porque creo que esa si la tienen muy difícil es una batalla pero por lo menos tener ahí metido a alguien verdad como oficialismo o sea ser parte de la junta directiva de alguna forma para poder guiar un poco la agenda del legislativo que ese es un poco el objetivo sería el objetivo de tener un pie dentro de la junta directiva o o no verdad o hay una estrategia de que ellos se desgasten nosotros estamos por afuera verdad pero eso te deja también en manos de que hagan lo que quieran con el legislativo y tenés poco poder de decisión o sea yo creo que hay un hay un problema ahí de cuál es la mejor estrategia a seguir verdad y no sé también entrémosle un poco al tema Rudy vos qué pensás yo creo que el tema de la junta directiva va a ser un juego de poder definitivo verdad o sea la gobernabilidad va a venir de por ahí entonces subite un poquito tu micro ahí ahí estás estamos es la gripe sí no creo que la la elección de la junta directiva tiene que ser algo que demuestre que los diputados que se quedan y las bancadas que van entrando pusieron atención en las últimas sesiones ordinarias del 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 congreso del año pasado la del presupuesto y la del TSE verdad creo que son son clave porque esas casi estuvieron al borde de no suceder y hubo un par de de votaciones bisagra digámosle así que hicieron que si se se lograra quitar la inmunidad de los magistrados se lograra aprobar el presupuesto que al final de cuentas la CSE dijo que el proceso había sido viciado entonces yo creo que ahorita se va a demostrar si es que se puede jugar en el mismo campo verdad con diferentes reglas o estrategias mentales de los dos grupos y aquí es qué tan permeable es esta barrera entre los orgánicos y los transaccionales o sea para que Semilla se pueda mover creo que Semilla tiene que comenzar a acercarse a estos otros partidos o individuos que ellos creen que pueden sacar de esta coalición de transaccionales entonces tiene que tenerlos bien mapeados un reto es que no sabemos quiénes son porque no tienen un historial tan claro porque no llevan muchos son nuevos muchos son nuevos es eso y la otra es algo tan simple como que uno llega a otra persona a través de alguien más que tiene el teléfono de todos estas personas que son como el nodo central que les conecta pero estos nodos o estas personas nodos tienen muchos contactos y a veces tienen también como filtro o sea no solo contactos sino también filtros saben a quién dejan pasar a quién te dan el contacto entonces a veces yo creo que ahorita lo que vamos a estar viendo es si es que Semilla intentó hacer una gestión efectiva en donde consiguieron los números de las personas consiguieron las reuniones con las personas que tenían que tener si consiguieron alejarlos o no o si están planificando con su estrategia que creo que es la que tienen de antes es actuar como bloque y como bloque no podés decir yo quiero actuar como bloque pero voy a desintegrar el otro suena un poquito como que una estrategia incoherente ¿verdad? porque pues quieres traerte al bloque entero y hablar con los cabezones esa es una estrategia y creo que es la que agarra Semilla usualmente porque cree más en la institucionalidad y cuando el otro bloque no actúa así dejar en vergüenza que ese bloque es un bloque que no tiene principios es un bloque que no actúa conforme a su ideología yo creo que por eso me estamos viendo mucho mucho de esta de este movimiento porque creo que no es tan permeable por la estrategia que tiene Semilla pero sí creo y yo le diría si tuvieran que que están en su situación que tienen que comenzar a establecer relaciones individuales que al final le cuentas y eso lo hemos visto ¿verdad? aunque voten distinto y aunque unos sean de estos 128 y otros sean de estos 20 algo que nada que ver de todos modos se hablan y almuerzan juntos están en las comisiones y se tienen que compartir el whatsapp o sea el baño comparten baño comparten aquí en Tragente estuvieron Álvaro Arzú y Samuel Pérez en una discusión y se veía que por lo menos se chocaban se habían dado la mano varias veces se habían saludado en el pasillo y no pasa nada ahora Semilla tiene un par de problemas digamos en ese sentido primero se les ha acusado en ciertos pasos de ser muy puristas ¿verdad? o sea de no quererse relacionar con los otros porque chish ¿verdad? este es muy corrupto este es muy shuko yo soy entonces no me no me junto mucho con aqueos ¿verdad? esa es una la otra es que hay cierta desconfianza del resto de diputados hacia ellos por varias razones primero los transaccionales pues los verán como estos son los del discurso anticorrupción y si yo soy transaccional y soy parte del sistema de la corrupción pues digamos que este no me va a caer muy bien esa es una y los orgánicos también hay un digamos los que son más ideológicos tampoco los ven con muy buenos ojos ¿verdad? o sea hay un porque son zurdos sí hay un choque ahí entonces digamos no la tienen fácil en ese sentido ¿verdad? pues no no tenemos aquí la respuesta de cómo solucionar este problema pero tal vez lo que te iba a preguntar es y digamos que Rudy ya respondió deberían o no estar en la junta directiva o sea habría que hacer esa lucha o mejor dejarla ahí y dejar que el legislativo se desgaste yo creo que si yo fuera el dog stamper de esa mía que no lo soy digamos lo que les diría es primero hay que tomar decisiones basadas en el costo de oportunidad y el riesgo ¿verdad? que el costo de oportunidad en realidad es el costo político ¿verdad? que tanto tu electorado te va a tirar palos si tomas una decisión y en esa línea creo que lo primero que tienen que hacer es hacer un mapeo generalizado de quién es quién en el congreso ¿verdad? y eso lo podés saber muy especulativo pero lo primero que podés hacer es averiguar quién lleva a esas personas a los partidos que luego los eligen porque los partidos funcionan con grandes núcleos centrales que luego tienen núcleos territoriales que lo que hacen es jalar gente para ponerlos de candidato si entran o no entonces ves a la UNE ves a VAMOS ves a... y lo que tienen es un núcleo central y luego hay núcleos de poder alternativos entonces ahí tienen su caudillo en Hue Hue que jala un par de diputados tienen... o sea no vamos a decir nombres pero uno puede tener ese mapa muy claro de cómo funciona y luego cuando ves quién lleva a esos diputados puedes especular más o menos cuáles son sus lealtades e intereses ¿verdad? entonces por ejemplo hay un grupo muy grande de VAMOS que su núcleo es Sofía Hernández ¿verdad? y ella lleva cierto tipo de diputados y ya como semilla puedes decir quiero relacionarme o no con ese tipo de diputados eso te da un costo político o sea te da un análisis de costo político con este tipo de diputados relacionarme el costo político es muy alto ¿qué beneficio me traen? bueno si son 50 si son 2 ¿verdad? no lo sé ese tipo de análisis lo que te va a permitir saber es ¿qué número necesito para ganar la junta directiva? son 81 resulta que pues mi costo de político es muy alto ¿verdad? y el beneficio que puedo obtener de esas negociaciones es muy bajo no vale la pena ir por todo o sea por todo el pastel una alternativa intermedia es negociar una junta directiva más diversa que tenga un costo político más bajo ¿verdad? porque yo voy a ser secretario y voy a compartir la CIA quizá con alguien no de vamos pero sí de seguramente cabal el unionismo creo victoria quizá la algunos de esos son fuerzas ya pequeñas quizá la misma UNE ¿verdad? porque hay mucha incertidumbre la UNE solo religión 11 diputados o sea tienen gente nueva y en esa ensalada puedes manejar mejor el costo político te van a decir es que te juntaste con la UNE sí pero es este diputado de la UNE que es la primera vez que se elige y lo llevó al partido no sé ¿verdad? esa es la segunda jugada que pueden hacer una vez hecho ese análisis y ese análisis resulta que igual tiene el costo político muy alto y muchas probabilidades de éxito creo que lo que queda es esta opción de voy a verlo desde acá ¿verdad? y yo diría y le agregaría un factor más que es saber que este juego es un juego que se repite o sea esta junta directiva que se elige hoy se tiene que volver a elegir cada año entonces tienen cuatro oportunidades en este periodo digamos y hay que escoger también cuál de esas es la que quieren pelear pero la primera aunque yo diría que la primera tiene un peso sí la primera tiene un peso de beneficio mayor que las últimas primero y tiene un costo menor porque no quiero sonar cínico porque son nuevos que la gente se le olvida y a las elecciones se les va a olvidar que Semillas se sentó a la par de alguien de Cabal por ejemplo no es que la gente sea tonta no quiero decir eso pero hay oportunidad de enmendar esas cosas que le duele al electorado ala te juntaste con Cabal sí pero mira los siguientes tres años es lo que logramos hacer y además hay otro detalle que estos diputados 103 nuevos que entran son humanos y quizás están también muchos en esta disyuntiva de los transaccionales también tienen este costo político para ellos yo soy nuevo y estos transaccionales son los mismos que no tienen visa que no sé qué entonces el análisis es y estos ¿qué me ofrecen políticamente? ¿me ofrecen poder? no porque son 23 pero quizás si me vienen a decir mira ya tengo 10 de la 1 ya tengo 15 de Cabal venite porque o sea creo que también los nuevos están en una disyuntiva muchos de hacia qué lado de la balanza se van a tirar dependiendo el costo político que tenga para ellos juntarse con alguien aunque digamos que yo eso creo que sí mucho ha de ser así aunque también es cierto que ya muchos tienen dueño hay fichas hay que saber quién el partido es quién no hay mucho que hacer ese trabajo de saber quién hay que hacerlo ya pero aún con el dueño del partido o sea digamos si toca ir a hablar con el dueño de algún partido por ejemplo para formar junta directiva hay que hacerlo o no esa es un poco la pregunta yo o sea yo no yo hablaría con todos yo te diría lo que decías antes no hay que ser muy puristas la verdad o sea Semilla puede puede y creo que tiene que estar de acuerdo con que tal vez en algunas votaciones su misma bancada puede votar distinto porque algún electorado específico le beneficia una cosa y no otra entonces está bien que su bancada vote a la mitad o que él se ausente o sea está bien y con esa apertura de mente en un juego de negociaciones tan difícil de gobernar como es el congreso creo que tienen que pensar en que van a tener que hablar con todos con el dueño y con todos individualmente los subdueños porque hay mucha gente ahí y ahorita vemos los números y tenemos aquí estas bancadas o sea solo cuatro tienen más de 10% o sea solo cuatro pasan de tener más de o 16 o más diputados vamos tiene 39 una tiene 28 Semilla tiene 23 Cabal tiene 18 y de ahí Viva tiene 11 y de ahí para abajo menos de 10 o sea 7, 6, 5, 4, 4 entonces yo creo que tenés que ver a los de abajo sí como bloquecitos subunidades pero a los de arriba UNE, VAMOS y Cabal tienes que verlos como algo tienes que sacar de ahí tienes que subunidad tienes que hablarle a todos y ahí en la UNE hay muchas cosas en VAMOS hay muchas cosas incluso Cabal en el mismo Cabal que digamos y hablando del costo político para Semilla porque hace poco Fernando Arrevalo digamos convoca una marcha y a la par de él se pone Edmond Mulet ¿verdad? y recibe en palo de su electorado bueno no voy a decir del electorado pero digamos de cierto grupo ruidoso de su electorado una pequeña ala radical de su electorado que está particularmente en redes sociales pero que es también digamos un ambiente donde Semilla se siente muy cómodo normalmente pero hoy ya no se van a sentir tan cómodos porque el electorado es duro ¿verdad? y ese electorado ruidoso es duro también y en el caso de Montmulet que digamos es una figura con la que pareciera que se puede hablar pero que tampoco es el dueño completo del partido porque ese es el tema ese partido lo armaron así agarrando un poquito de todos lados lo armaron agarrando caudillos territoriales para jalar números pensando que ese número los iba a llevar a la presidencia y que digamos que era una estrategia que pensaban que funcionaba al final les falla pero ahí hay gente con la que tienes que hablar ¿verdad? para que por lo menos los que sí sean relativamente cercanos a Montmulet puedan estar a tu lado y los que no pues también habrá que convencer o sea hay un trabajo que hacer pero es un trabajo fuerte y se necesitan operadores hábiles porque esa es la cosa también no me quiero poner así súper romántico pero pero sí digamos pero lo voy a hacer pero lo voy a hacer también es bien importante que el Congreso trabaje ¿verdad? o sea que apruebe presupuestos a mí no se me olvida si hay cuando el famoso senador McCain el excandidato republicano y senador republicano que fue senador 30 años ya se iba a morir y lo operan de la cabeza y regresa al Senado para dar su último discurso lo que les dice a los republicanos es a esta ley por la que vine a votar que ustedes promovieron no voy a votar por ella o sea ustedes creyeron que yo vine a eso pero no la ley no me gusta y lo que y se echa un discurso diciendo miren tenemos que recuperar aquellas formas antiguas de bipartidismo para el trabajo no voy a votar por esta ley solo porque ustedes la hicieron sino que creo que requiere más diálogo entonces un poco la idea de saltar de ese romanticismo es como este congreso más allá de todas estas estos detalles transaccionales va a operar ciertas cosas que van desde elegir un tribunal supremo electoral de calidad ya vimos lo que importa tener un tribunal con gente no solo proba sino gente que sepa de procesos electorales etcétera etcétera además de elegir cortes pero también aprobar presupuestos de calidad o sea hacia dónde tenemos también como ciudadanía que pedirle al congreso que produzca cosas de calidad y esta oportunidad que hay ahora de que Semilla tenga 23 diputados y pueda hacer negociaciones más amplias para conseguir otras cosas cómo se va a traducir en productividad como les decía el congreso la legislatura del año pasado es la menos productiva en mucho tiempo o sea 500 votaciones parece mucho pero es que votan por el orden del día por el día son votaciones de todo tipo por el día el tamal votan por un montón de tonterías o por un montón de cosas procedimentales es súper bajo comparado con un promedio entre mil mil doscientas de años anteriores es poco productivo y un congreso que no trabaja tampoco es necesariamente una buena idea cómo estas negociaciones de Semilla van a hacer que el congreso se convierta en un congreso más productivo obviamente cuando es menos transaccional es más productivo antes de hablar de esa productividad Rudy que vos tenés ahí bien mapeados cuáles son los temas claves de elecciones secundarias que el congreso les voy a contar de nuestro último patrocinador del día que es Paris Mart yo sé que ya pasó la época de convivios pero de todas formas hay ocasiones en las que pues hay que tomarse una o dos copas una o dos cervezas entonces siempre es bueno tomarse un Paris Mart unos minutos antes del primer trago para poder amanecer el día siguiente para ir a trabajar el lunes sí, sí, sí hay que celebrar cumpleaños y de todo pues hay muchas yo voy a decir que por primera vez lo probé con mis en la antigua y tiene un efecto positivo en temas de dor de cabeza pero cuántas cervezas te tomaste dos no, eso ya se contáis necesarios no vamos a entrar a los detalles vamos a cuantificar el efecto de Paris pero digamos que dos es el sí, el resultado grupal digamos es que hay bienestar gracias a el día siguiente está con gripe pero está bien solo se le bajaron las defensas un poco hablemos entonces de la productividad del congreso Rudy ¿cuáles son esos temas clave que va a tener el congreso bueno que empieza ahorita pero que se vivían a lo largo de estos cuatro años no es solo ahorita sí, yo creo que así como mencionábamos la junta directiva tiene este poder de establecer la agenda del orden del día de manera recurrente durante todo un año es el director de orquesta ajá eso es clave eso es una votación clave pero también hay otras votaciones claves que van a pasar durante este periodo legislativo y son las siete comisiones de postulación en donde el congreso tiene algo un rol o tiene que involucrarse y tiene que elegir a personas que desde hace años estamos eligiendo a través de este sistema de comisiones de postulación en el año dos mil veinticuatro tenemos tres comisiones que se tienen que convocar primero es del director del Instituto de Defensa Pública Penal ¿verdad? que para quien no conoce y de manera muy breve absurdamente breve para quien no tiene un derecho todos tenemos derecho a defensa y quien no tiene capacidad de pago para que alguien lo defienda ante el sistema penal pues tiene públicamente este servicio gratuito o cuando te cuestionan a todos tus abogados como en el caso de José Rubén Zamora y tienes que recorrir a la defensa pública penal o cuando los meten a la cárcel entonces este tipo de instituciones son las que ejercen en su día a día la administración de justicia y son muy importantes luego tenemos también en el dos mil y cuatro magistrados de la corte de las cortes de las apelaciones y de la corte de justicia ¿verdad? que vimos ahorita al final de año que la cese apretó un poquito y la eligieron así apretó así y sorprendentemente eligieron bien rapidito recordemos que esa elección era para un periodo muy corto es para un periodo de ocho meses y no estoy mal en octubre el 13 de octubre comienza el nuevo el nuevo proceso el nuevo mandato entonces tienen que convocar cuatro meses antes mínimo porque le dicen que tienen que convocar cuatro meses antes y el congreso de la república es el que vota con 80 votos para cada una de las personas después de haber recibido una nómina de 26 para la corte de justicia y una nómina larguísima para la corte y eso es clave porque tenés nuevo ejecutivo nuevo legislativo y vas a tener nuevo judicial entonces en el mismo año los tres poderes del estado cambian de autoridades es un tema que no es menor que hay que tomarlo con la seriedad del caso y el congreso tiene un papel importantísimo y negociar esas votaciones es la clave y hay que saber los umbrales en este caso en las tres son 80 votos para las tres luego en el 2025 no hay ninguna comisión de postulación que cambie en ese momento pero en el 2026 ya en marzo cambian los magistrados del tribunal supremo electoral entonces ese proceso la comisión comienza a finales de 2025 pero llega el congreso y eso los elige todos el congreso y eso los elegí todos son 105 votos necesarios para esto y es a partir de una nómina de 20 candidatos presentados por la comisión y tal vez bueno resaltar la importancia recordemos el papel que jugó el tribunal supremo electoral pero no me refiero al papel ya después de la elección sino que desde el año ahora y antepasado este es el tribunal que le va a tocar la elección de 2027 la elección de estos magistrados que están actualmente fue muy polémica precisamente porque se pensaba que eran unos magistrados que estaban puestos ahí para de alguna forma manosear el proceso electoral entonces la importancia que tiene esa elección es lo que nos va a dar alguna certeza o alguna seguridad sobre el próximo proceso electoral entonces digamos aquí no estamos jugando prácticamente el futuro del país en pocas elecciones si en el 2026 en el primer trimestre ya vamos a saber más o menos quienes son los árbitros de las siguientes elecciones también en el 2026 en mayo se tiene que cambiar de fiscal general y jefe de ministerio público que es otro tema exacto que ese pasa por la asignación final es del presidente de la república el congreso convoca a las comisiones de postulación y se hace cuatro meses antes de que termine el cargo pero ahí está más presente el presidente del organismo judicial presidente de la corte de la justicia presidente del colegio de abogados tribunal de honor del colegio de abogados y los decanos de derecho entonces aquí tiene un poquito menos de relevancia el congreso pero de todos modos pasa por ellos la convocatoria relevancia en el sentido que él eligió a la corte suprema de justicia en el sentido digamos de alguna forma está conectado y al final de ahí sale la famosa lista de la cual el presidente elige el próximo fiscal general correcto y después también en el 2026 el contralor general de cuentas a finales del año en diciembre tiene que tiene que ser reemplazado entonces eso también pasa por por el congreso necesita 80 votos a partir de una nómina de seis candidatos que recibe el congreso y finalmente en el último año de esta legislación de esta legislatura perdón se elige al PDH al procurador de derechos humanos y ese pasa casi exclusivamente por el congreso porque quien conforma la comisión es son los integrantes un integrante por partido político que hace la comisión ¿verdad? entonces todos los partidos tienen derecho a tener una persona en esa comisión la comisión le pasa una terna al pleno y el pleno vota por 107 votos para elegir a esa persona y se pasó ahí la elección de corte de constitucionalidad donde el congreso elige un magistrado no sé si la ah sí esa cuando toca esa creo que es el 26 también esa también toca esa no le pasa exclusivamente pero el congreso elige uno elige otro la corte suprema elige a uno y al suplente ¿no? sí correcto o sea tiene ahí un quinto del sí entonces y esto es muy raro porque como los periodos de todos estos puestos a veces son de 4 5 o 6 años entonces es este congreso va a cambiar todo la legislatura le corresponda estar involucrado en todo el proceso básicamente lo que estás diciendo es que por las manos de este congreso en un porcentaje muy importante de su poder va a pasar la reconfiguración de las fuerzas políticas que nos van a llevar a la elección del 27 a la elección y otras cosas y otras cosas el ministerio público o sea recordemos la influencia que tuvo el mp la cc la ccj el tribunal en esta elección por la configuración de fuerzas que se consolidó en el proceso anterior en la que tuvo mucho que ver el congreso que está entregando ahorita este congreso le toca dejar una nueva reconfiguración de fuerzas y ahí yo creo que es bien importante que el partido se mía con sus 23 diputados y su poder ejecutivo empiecen a pensar cómo van a negociar todas esas elecciones para que una parte de su legado sea rebalancear el poder político para las próximas elecciones y que la democracia recupere un poco una segunda pata de no somos una mesa completa pero de pasar de no es que les estemos tirando así un quintal de responsabilidad sobre los hombros pero ya que están subidos en el caballo pues hay que llevarlo a la meta toca liderar el proceso de reconfiguración de fuerzas les va a tocar o sea tienen una responsabilidad gigantesca de reconfigurar al estado completo o sea a su institucionalidad digamos sí y una última cosa que creo que tal vez se nos a mí se me olvida constantemente ¿verdad? pero siempre hablo de semilla como bloque y hablo del resto como fragmentable pero semilla tiene que cuidar también eso dentro de su propio bloque mantener el bloque sí porque les pasó la vez pasada se les coló gente por decirlo de una manera muy burda pero tiene que tener cuidado de que hay un trabajo interno que hacer para manejar estas diferencias de opinión por algunos temas siempre manteniendo una cohesión como partido ¿verdad? en estas elecciones importantes es donde más más importancia y cuando sos una fuerza política orgánica eso es más delicado todavía porque los incentivos como no son solo el dinero entonces tenés que mantener a la gente con cierta armonía partidaria y luego que como sos gobierno como sos ejecutivo tenés que hacer la gran negociación del año que es el presupuesto entonces ¿qué vas a sacrificar de esas elecciones por ejemplo por tener un presupuesto que te permita gobernar y hacer obra ¿verdad? y digamos que yo no estaría renuente a pensar que Semilla va a decir ok ¿verdad? o sea muchas veces elijan magistrados a cambio de que yo tenga un presupuesto que me permita o al revés o al revés les doy miren ahí dejen las ONGs dejen eso y trabajen ustedes pero a cambio de eso ahora ¿con qué vara los va a medir el electorado cuando se tomen esas decisiones? ahí estamos entrando en ese pragmatismo que sabemos que el electorado ruidoso de Semilla no es necesariamente muy pragmático suele ser muy duro con ese tipo de bueno no se han dado pero digamos que condiciones que incluso han sido más leves que eso suelen ser muy duros y luego hay una decisión ahí que creo que era Daniel o alguien que lo decía en esta mesa en algún momento ¿partís de la premisa de que querés volver a gobernar o partís de la premisa de que vas a gobernar esta vez y ya? porque eso te determina mucho el futuro de tus decisiones si decidís que esta va a ser tu única tirás toda la carne al asador si decidís que vas a volver o querés volver a gobernar las decisiones tienen costo político diferente y esa no es una decisión necesariamente de partido puede ser una decisión individual ¿verdad? de un diputado que diga no, esta es mi única yo me la voy a jugar toda en este partido o hay otros diputados diputadas que van a decir no, yo me quiero reelegir ¿verdad? con todo derecho y ser digamos oficialismo y buscar continuidad es bien complejo vimos todo lo que hizo Vamos o sea, literalmente todo lo que hizo Vamos para poder tener algo de continuidad dentro del ejecutivo y aún así tienen pues una bancada ahí como pegada una con chicle porque también ya ha muerto el rey ¿verdad? vamos a ver qué pasa con los diputados de Vamos pero y también FSN lo hizo algo así y al final se fragmentó ¿verdad? o sea, no es fácil hacer el segundo lo que siguió ¿verdad? refiriéndonos al legislativo ahora porque pensar en continuidad dentro del ejecutivo es mucho más complicado y tenés la historia en contra también porque tenés muchos partidos cuya sentencia de muerte casi que se firma cuando toman posesión en el ejecutivo con excepción de la UNE excepción de la UNE pero digamos esta última elección también vimos eso que Vamos logró una base muy fuerte o una bancada muy fuerte a pesar de ser un partido oficial en el momento de las elecciones y tan desgastado y tan sí con mucha crítica y que la UNE también digamos el costo de mantener esa bancada ha sido alto y también cada vez cada vez lo tiene menos va en declive yo tenía el dato ese que les decía que solo hay cinco partidos que que han logrado meter más de treinta diputados en las últimas tres elecciones y son bueno la UNE digamos que es el partido más exitoso de la historia de este país el otro es Líder que ya desapareció el otro que es constantemente relativamente exitoso es todos el otro es vamos y el último de esos top cinco es ahora semilla que son los partidos que se están convirtiendo en relativamente consistentes y exitosos el resto de los partidos se mantienen entre que desaparecen o que meten un par y medio sobreviven pero partidos consistentemente exitosos hay muy pocos y hay que ver si la UNE sobrevive a esta porque la configuración de la bancada de Sandra Torres ahorita no es la misma que tenía antes porque antes tenía digamos un número importante de diputados orgánicos pero esos ya se fueron y hoy se quedó con puro diputado transaccional y yo te diría que el reto es también una decisión de partido que quieres tener una gráfica en decadencia como la de la UNE o quieres tener una gráfica de coseno es como ok esta no fue bien la siguiente no muy bien pero la siguiente subimos y nos mantenemos con vida y más o menos hay poder constante durante todo el tiempo que es lo que les pasa a los partidos pequeños en España en Inglaterra en otros países quiero cerrar con esta con una pregunta que les voy a hacer así para que expliquemos otro poco pero a ver Semía creo que estamos de acuerdo en que es un tipo de partido distinto un poco distinto por la forma como se ha construido aunque la UNE era eso en sus inicios la UNE era un partido orgánico en sus inicios que tenía bases que además era muy fuerte que gobernó y vemos aunque ha sido fuerte estos años creo que ya su fuerza ha ido decayendo por la composición que tiene actualmente ¿qué vemos para Semía? o sea digamos se ven esas bases como para seguir siendo un partido orgánico fuerte y tener esa existencia con los años o la tienen muy difícil uff ajá sí especulamos tal vez más lo dejo ahí pero es como sí me gustaría mencionar que por ejemplo el ejemplo de la UNE tiene una bancada y tiene una bancada fantasma ¿verdad? y eso es algo que es fácil verlo ahorita porque las hijas de Santa Torre están en diferentes partidos por ejemplo o sea es evidente aquel caso de la hija que no votó por su esposo pobre Rudy Guzmán ni su esposa votó por él sí entonces tenés ese ejemplo ahorita ilustrado pero es una forma de hacer política que ya viene de antes o sea existe la bancada que tiene ciertos intereses abiertamente y la bancada fantasma que solo viene a complementar son los que están pegados y son los que ¿qué pasa con Vamos y Todos por ejemplo? correcto o Todos se le pega al poder porque Todos me sorprendió que aparezca en esa lista pero se le pega al poder logra meterse en la junta directiva logra meter puntos en la agenda es un partido 100% transaccional y exitoso en su transacción entonces yo creo que Semilla ahorita tiene un reto fuertísimo primero en formar cuadros internos sobre la marcha porque creo que muchas de las personas que se presentaron como candidaturas incluso en su propia expectativa pensaban que tal vez iban a ser parte del partido pero no necesariamente ocuparon a Curul ellos individualmente aquí estoy especulando ¿verdad? pero creo que entonces van a tener que aprender qué significa ser partido qué es diferente de ser campaña perdón qué significa ser congresista qué significa votar qué significa negociar qué significa ir a hablar con otras personas en la comisión que te corresponde para hacer gobierno o no gobierno pero para aprobar leyes para fiscalizar también y creo que el reto que ellos tienen es que Semilla viene aquí hay dos cosas uno viene de fiscalizar muy fuertemente su bulla y su capacidad de ganar atención en el público viene mucho de llevar la contra y decir cómo se está haciendo mal alguien más ahora no tienen eso en el ejecutivo como un sujeto al cual haya que un objeto ahora son oficialismo que tengan que fiscalizar a ellos mismos entonces lo que van a hacer es creo van a girar hacia su propio su propio su propio entorno que son las otras bancadas vamos a ver creo yo un poquito más de debate y este es el segundo reto cómo haces eso de llevarle la contra a tus a tus colegas de trabajo pero a la vez buscar estas alianzas porque tenés que llevarle la contra para mantener esa atención pública si es la estrategia que conoces pero también tenés que lograr establecer nexos de colaboración para que cuando venga en la agenda un punto que vos querés voten con vos y cuando ellos tengan un punto te vengan a hablar y te den argumentos en tus términos entonces yo creo que lo bueno de Semilla es que es una bancada tan grande que va a poder negociar creo que habría sido mucho peor ganar el ejecutivo y tener una bancada mucho menor a lo que tiene ahorita ahorita sí o sí les van a venir a hablar creo yo de otros partidos que están interesados en cambiar su forma de actuar en que creen que su electorado en casa todavía tiene una esperanza de comportarse como el que se comportó con Semilla y creo que ejemplos de esto es lugares donde Semilla no tuvo mucha presencia en la elección los líderes actuales pueden convertirse en esos líderes para Semilla para futuras elecciones y pueden comenzar a negociar a partir de eso y creo que el acercamiento que hizo el ejecutivo con los alcaldes y esa invitación abierta es una forma de comenzar a identificar liderazgos locales y creo que le abre la puerta le quita un poquito la presión al Congreso pero Semilla la tiene dificilísima creo yo creo que cuesta arriba la situación porque tiene que formar en el camino generar alianzas y ganarse el electorado sí porque digamos que en ese proceso de hacer todo eso convertirse en un partido institucionalizado es casi que la no creo que sea la prioridad primero porque tienes que gobernar y tienes miles de cosas que hacer y tendrías que tener gente dedicada para eso porque también digamos ya las autoridades electas y demás tienen que dedicarse a lo suyo no pueden estar necesariamente participando en el partido tiene que haber otro tipo de liderazgos que se formen a lo mejor nuevos o que venían ahí atrás y que tomen las riendas del partido y lo conviertan en algo para crecer yo ahí me remitiría un poco a la teoría de qué variables tiene que alcanzar un partido para poder ser un partido institucionalizado que es básicamente la longevidad o sea que tanto un partido vive independientemente de la cantidad de poder que pueda acumular durante su vida la segunda variable es esa ¿verdad? Semilla tiene que aspirar a tener poder si quiere institucionalizarse como partido la tercera es el arraigo partidario que eso es básicamente una relación electorado partido o ciudadanía partido que le permita reclutar cuadros tanto de apoyo o arrastre como actores que puedan politizarse y luego convertirse en candidatos y si Semilla logra digamos gobernar de cierta forma que le permita primero sobrevivir como partido la longevidad que eso implica defenderse también de los ataques que van a venir del MP que los quieren cancelar y demás o sea esa supervivencia es clave para institucionalizar una idea un partido ¿verdad? luego eso ¿verdad? intentar en la siguiente elección si bien es muy probable que el éxito electoral que tuvieron en esta no se repita sobrevivir y mantener una cuota de poder político que los haga relevantes que es lo que le pasa a muchos partidos el PAN tuvo una cuota muy grande y después una muy pequeña la UNE ha sido exitosa en eso ¿verdad? la UNE también era un partido que logró generar arraigo partidario por digamos los programas sociales la relación Sandra Torres mujeres rurales etcétera que luego se rompió porque Sandra Torres pues se convirtió en lo que se convirtió pero creo que si Semilla logra mantener ese vínculo ideológico con sus bases que no necesariamente son afiliadas pero si votantes y seguidores eso es bien importante y eso requiere consistencia ideológica requiere consistencia moral quizá ¿verdad? o sea seguimos siendo el partido anticorrupción siempre aunque la anticorrupción no esté de moda qué sé yo mantener ese arraigo también es importante no Sandra Torres no convertirse no convertirse en esta persona ya es hasta un verbo en esta persona que hoy es una cosa y mañana es otra o Alberto Sánchez y Sárce bueno también Albert y Sárce Alberto López bueno y la otra para allá para cerrar hoy sí les prometo los libero no efecto contagio ¿será que el éxito de Semilla en este en este proceso electoral pasado no me refiero a éxito como gobierno porque eso lo vamos a ver si es éxito o no pero digamos que el éxito de Semilla como movimiento orgánico que logra convencer que salta al poder que rompe un poco el sistema puede provocar un efecto de contagio y que eso dé pie al nacimiento de más partidos orgánicos porque eso también ojalá creo que sería aquí estamos hablando obviamente de lo más deseable estamos más soñadores pero sería algo deseable no somos románticos estamos empezando el año hay que soñar y a fin de año nos ponemos más pesimistas pues yo creo que no viene a caer sobre el tipo de funcionarios públicos que tenemos en distintas instituciones o sea si hay un rol importante no solo dentro de Semilla sino también en los otros partidos de pensar qué futuro quieren para los cuadros que vienen o qué tan cortoplasitas son ¿verdad? porque si son más largo si piensan más a largo plazo yo creo que van a darse cuenta que elegir árbitros que sepan las reglas que las conozcan que las apliquen de manera justa también les conviene a ellos porque la injusticia al final de cuentas se puede girar hacia vos de manera negativa entonces yo creo que yo sí creo que podría haber un contagio un contagio positivo un contagio de este como que escarnio público ¿verdad? miren si hacen las cosas mal hay un público educado con acceso a redes o no educado pero informado con acceso a redes conectado sí conectado y con tiempo disponible o recursos disponibles suficientes como para ir a hacerte protesta a tu casa o irte a hacer protesta a tu oficina o recordar tu nombre o pegar pósters de tu cara y hacerte famoso por malo y creo que eso funciona en diferentes niveles y puede funcionar para el congreso ¿verdad? para hacer recapacitar a estos transaccionales que están en el borde o transaccionales nuevos que hasta ahorita podrían pensar en que son perfiles que podrían girar y volverse más orgánicos y regresar a su electorado con más que ofrecer yo creo que sí hay una oportunidad de contagio para los actores actuales y para que esos actores actuales escojan jueces o árbitros que permitan que nuevas personas nuevas iniciativas nuevos partidos sientan más confianza en este sistema y se metan yo tengo dos elementos que creo que me hacen ser optimista respecto al tema del efecto contagio primero es el efecto de la remesa el efecto que está teniendo sobre el poder adquisitivo de muchas personas y que parece que no va a a disminuir en los próximos años me parece ¿verdad? para nada lo cual no es bueno pero digamos que a ver tiene un efecto sobre la calidad de vida de las personas ahí está o sea ni bueno ni malo ahí está ¿verdad? y luego la otra es lo que decías gente más conectada el electorado cambió y yo creo que esta elección anterior fue el ejemplo de eso ¿verdad? porque un movimiento con pocos recursos para el movimiento territorial o sea para moverse en el territorio que está en redes sociales ¿verdad? y Carlos Pineda que también es ejemplo de eso ¿verdad? o sea un político que crece en las redes sociales que su único espacio para comunicarse con el electorado era las redes sociales de hecho él se burla de los canales nacionales ¿se recuerdan ustedes? salía diciendo ustedes van a ver ese debate mejor miren mi live y tengo más gente y creo que tenía razón y eso va a ir siendo mucho más verdadero en los próximos años porque nos vamos a ir conectando todavía más más gente conectada más gente abandonando los medios tradicionales y viendo tan gente lo cual es muy bueno ¿verdad? pero creo que hacia eso vamos entonces en ese contexto que surjan más partidos orgánicos que logran conectar con la gente que le hablan y en diferentes temas porque ahí sí tal vez ya podemos irnos a no sé uno de mujeres uno de sector campesino uno de no sé o sea diferentes espacios ¿verdad? y que puedan encontrar esos esos espacios para yo lo que diría es que espero que hayamos tocado fondo y que el imperio de la transaccionalidad esté cayendo eso por esas variables que mencionaste parece que se evidencia a la hora de votar en ese clivaje de votantes orgánicos versus votantes clientelares que yo creo que es una relación bien premoderna de tener elecciones y que eso esté migrando a un volumen más alto de votantes orgánicos el problema es que esa relación de mayoría de votantes orgánicos es bien vulnerable a los populismos ¿verdad? entonces creo que estamos yo creo que vamos para camino a caer en las garras de de un populismo a la guatemalteca que que se me hace que va a ser así un poco feo sí pero bueno o a este escenario mejor donde hay oferta distinta de partidos variados más orgánicos que digamos el electorado de nuevo orgánico que ya fue mayoría de esta elección por eso ganó semilla pueda elegir entre entre una oferta digamos más diversa de partidos orgánicos y que el congreso se reconfigure de esa forma ese es el escenario ideal y creo creo que es tarea de los partidos y por eso tenemos que sospecho también redirigir nuestros esfuerzos a que esos partidos tengan bien claro el panorama en qué territorios en qué departamentos en qué municipios están esos votantes orgánicos e ir ahí a presentar ofertas alternativas a las populistas para poder ganar y ya no hay ni que ir solo dirigir tus esfuerzos digitales porque mucho es eso pero un poco en el último programa del año hablábamos de la buquelización de la política de la política que creo que es eso a lo que te referís un poco que a lo mejor hay un riesgo ahí que creo que hay riesgo de peores cosas la democracia siempre está en riesgo no importa cuál sea el contexto pero bueno así es la cosa pero ya cerramos aquí para tener más temas de qué hablar después y gracias les agradezco ahí por haber venido y nos despedimos de ustedes gracias por estar en esta primera semana del 2024 de regreso con Tangente y vamos por más así que gracias adiós de regreso 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 Gracias por ver el video.